¿Quién le toca? ¿Dóctor Tomberri? ¿Le toca? Muy bien, doctor Ulises Augusto Yaya Sumaeta, es un gusto conocerlo y además tenerlo aquí en la sede de la Junta Nacional de Justicia. Usted ha pasado a la cuarta etapa de este proceso, en consecuencia tiene que desarrollar esta entrevista personal que se va a hacer sobre su disolvencia, su idoneidad, sobre su proyección personal, sobre su trayectoria académica y el conocimiento que tiene usted de la realidad y también de la situación del Poder Judicial. En ese sentido, doctor Yaya, vamos a iniciar esta entrevista con unas preguntas que va a formular el doctor Guillermo Tomberri Villarán y luego seguro que se adicionarán otras preguntas por parte de los colegas del pleno. Muchas gracias, doctor Yaya. Doctor Tomberri. Gracias, presidente. Buenos días, doctor Yaya Sumaeta. Buenos días, doctor Tomberri. Para comenzar, yo quería preguntarle, sería bueno, aunque obviamente hemos revisado su currículum, si usted pudiera decirnos, en pocas palabras, de manera sucinta, cuál es su trayectoria profesional, académica, qué deberíamos tener en cuenta, qué resaltaría usted de esa parte de su formación y de su experiencia profesional. Bien, buenos días, señor presidente, buenos días, señoras y señores integrantes de la Junta Nacional de Justicia, doctora Girí, buenas tardes, ya no, buenas tardes. Sobre mi trayectoria profesional, no todavía la personal, sino la profesional, debo indicar a esta Junta que, primero, estudié Ciencias Administrativas en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Desde el año 1980 hasta el año 1986 aproximadamente, por una decisión personal que no sé si en su momento la pueda mencionar, dependiendo, por supuesto, las preguntas que ustedes me vayan haciendo. Terminados los estudios de administración en la Universidad Nacional Federico Villarreal, empecé a estudiar Derecho y Ciencias Políticas en la misma universidad, donde terminé la carrera universitaria, siguiendo luego estudios de maestría en Derecho Civil y Comercial en la Universidad Particular San Martín de Porres. Posterior a ello, y ya, por supuesto, elaborando desde siempre, en realidad, en el Poder Judicial, señoras y señores, porque a pesar de mis 59 años, casi, tengo 54 años de relación directa con el Poder Judicial. 54 años. Terminado mis estudios de maestría, y ya trabajando en el Poder Judicial, quise estudiar doctorado, y así lo hice, en mi alma mater, Universidad Nacional Federico Villarreal, donde obtuve el grado de Doctor en Derecho. Con esos grados y estudios complementarios que he realizado a lo largo de mi vida, incluyendo algunos en el Perú, y otros pocos, cinco viajes internacionales tengo al extranjero, haciendo estudios. Por ejemplo, el primero fui a España, becado por el Aula Iberoamericana, para estudiar un curso de Derecho Mercantil, en el año 2005. Luego, tuve también la ocasión de poder viajar a El Salvador, a estudiar un curso de Corrupción Pública. También tuve la suerte de poder viajar con el auspicio de COICA, en un convenio con el Poder Judicial, a la República de Corea del Sur, donde estudiamos un curso de Mejoramiento del Sistema de Justicia, muy interesante, por toda la tecnología que en esos años, 2014 les hablo, pudimos advertir en Corea del Sur. También he podido ir a Cartagena de Indias, a un curso de propiedad intelectual. Y finalmente, el quinto curso que recuerdo, en Euróinternacional, es aquel que pude seguir en Guatemala, en la antigua, sobre independencia judicial. Ese es el resumen, doctor Tom Berry, mi pequeño recorrido académico, ¿no? Profesor. Va a querer también formular preguntas. Me parece muy bien la respuesta de manera concisa. ¿Sobre qué fue su tesis doctoral de Derecho? Preocupado siempre, doctor Tom Berry, señores integrantes de la Junta, por el problema de la celeridad procesal y la tutela judicial efectiva, que en realidad ahí se dirigió mis esfuerzos, en la tesis que plantee, advertí que un grave problema del sistema de justicia, es la ejecución de las resoluciones judiciales. Mucho se reclama al Poder Judicial, serenidad, respuesta al justiciable, en relación a las controversias que plantea ante la Judicatura. Y hay innumerables esfuerzos para que ello se produzca dentro de los tiempos que establecen las normas procesales. Soy testigo desde siempre que la carga procesal es abundante, pero también soy testigo de que la parte postulatoria, probatoria y hasta la resolutoria, toman un tiempo más o menos razonable, si podemos llamarlo así. No ocurre lo mismo con la parte de ejecución de la decisión, que es donde más se dilatan los procesos y afecta de modo directo a la tutela judicial efectiva que reclaman los justiciables. ¿Cómo hacer para intentar acelerar este tipo de situaciones? ¿Qué es lo que nos corresponde resolver? A los jueces, ¿no? No basta con resolver. Acá está tu derecho. Te lo reconocemos. Pero ahí, la ejecución del mismo, ¿qué hago? En esa preocupación, que es de antiguo, para mi persona, esta tesis la traje por mucho tiempo, por supuesto, hice una evaluación de los tiempos, entré al down business, vi el grado de efectividad de la justicia en el Perú, comparando con otras realidades también internacionales, y llegué a la conclusión de que el problema, por supuesto, es la ejecución, planteando como idea final a partir de la tesis, o la hipótesis que planteé, de que el proceso único de ejecución es un arma muy importante para poder generar la efectiva ejecución de las resoluciones, pero no hacerlo, de pronto, del modo, como algunos colegas puedan hacerlo sin preocuparse en que se cumplen exactamente las reglas de la ejecución, porque si vamos a revisar las reglas de la ejecución en el código procesal... Perdón, no hay que le interrumpa, pero es muy interesante lo que está planteando. ¿Cuál es su propuesta sobre la ejecución? Aparentemente simple, pero que aún no se ha podido materializar. El proceso de ejecución, que puede ser, por supuesto, una sentencia, también se convierte en título de ejecución, luego que ha quedado con sentido ejecutoriada, debe reclamarse su cumplimiento al deudor en un plazo que establece la ley procesal y no permitírsele más argumentos de defensa que el cumplimiento de la obligación o la afirmación de la extinción de la obligación por alguna de las formas que permite la ley civil. No hay más. Hay un punto interesante, lo interrumpo de nuevo, pero es una práctica común la dilación en los procedimientos y los procesos. ¿qué haría usted para evitar estas maniobras dilatorias, digamos, de la ejecución de una sentencia que ya fue dada, por ejemplo? A eso iba el doctor Tomberri. Primero, por supuesto, desechar, de acuerdo a su preocupación contenida en la pregunta, cualquier articulación que pretenda desvirtuar aquello que ha sido resuelto y que no tenga, por supuesto, fundamentos, nulidades, incidencias, devoluciones de sed, de todo lo que conocemos, pero los que somos abogados y hemos pasado por los estrados judiciales. evitar eso, no permitir como jueces que ese tipo de incidencias tengan lugar en una etapa de ejecución. Y como le dije hace un momento, hay dos razones por las cuales nada más un ejecutado puede decir oye, no me ejecuten. O ya cumplí o se ha producido la extinción de la obligación por una forma específica permitida en la ley. No hay que permitirle más. En ese escenario de firmeza una ejecución no debería demorar demasiado. Demorar lo suficiente como para poder tramitar la defensa que planteé pero en función a esos dos únicos argumentos y con ello creo que ganaríamos muchísimo. Pero no ocurre eso. O sea, no hay esa... Doctor, usted podría mencionarnos de pronto pienso que ha hecho algún análisis, alguna búsqueda de derecho comparado hay países, hay sistemas judiciales en nuestra región latinoamericana que han logrado superar esa valla o no? Han, señor, coayudado a la intención que yo también planteo en mi tesis. Ecuador, por ejemplo. Ecuador ha convertido el mandato de ejecución contenido en un título ejecutivo en título ya de ejecución propiamente dicho ojalá que me deje entender en tanto no haya contradicción del ejecutado. ¿Qué pasa en el Perú? En el Perú cuando vamos a ejecutar un título ejecutivo si no hay contradicción hay la disposición procesal de que se dicte una segunda resolución indicando eso ¿no? No habiendo formulado contradicción el ejecutado pase el expediente a ejecución resolución número 2 pero ¿qué ocurre? que esa resolución número 2 es impugnable y eso retarda la ejecución esa resolución número 2 según el entendimiento que fluye en la tesis y según también lo que aprecian la legislación de Ecuador no debe existir si se dicta el mandato de ejecutar una decisión que ya ha pasado a cosa juzgada pues no hay más que hacer las dos cosas que ya dije y no permitir un acto posterior que dilate el cumplimiento esa falta de conciencia o de asimilación del contenido de alcances y bondades de la ejecución que está en la ley o sea no es un tema que podamos decir que es ajeno a la legislación procesal es un aspecto que no es asimilado por algunos colegas y que creo yo de mi modesto punto de vista es lo que genera las dilaciones que lamentablemente sufre la ciudadanía en perjuicio Doctor Iaya perfecta su en mi opinión su respuesta yendo a la a la pregunta que se le formuló ahora considerando su experiencia profesional que hemos visto todos este como que propuestas haría usted en caso de ser eh nombrado juez supremo qué propuestas llevaría en términos concretos no sólo en el asunto que acabamos de ver que es importantísimo en términos generales cuáles serían sus propuestas su sugerencias señor señor si soy honrado por esta junta nacional de justicia con asumir un cargo titular en la corte suprema al que vengo aspirando ya en un tercer concurso ese es el tercer concurso al que llego la tercera vez en la que me presento la sociedad representada esta vez en ustedes a efectos de alcanzar este sueño si eh se me pregunta por lo que usted me indica yo creo que tenemos que ganar legitimidad eso nos falta como poder judicial y la corte suprema es un elemento muy importante para que eso se produzca claro como ganar legitimidad dando respuestas oportunas y dando respuestas predictibles y tengo algunas propuestas una por lo menos que no se dice el momento de decirla para que la corte suprema pueda un poco ser más predictible y pueda resolver más rápido las 40.000 causas al año creo que ingresan a la corte suprema que es un número muy importante muy alto si pero cual sería esa propuesta para muy bien señor le agradezco la pregunta porque justamente a eso quería ir son imaginémonos que creo que esa cantidad que más o menos se ha preguntado 40.000 expedientes al año en la corte suprema en todas las materias civil penal laboral 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 previsional constitucional que es la sala que actualmente integro la sala permanente constitucional y social 40.000 causas bien pero tenemos tres salas supremas permanentes tenemos la sala civil permanente la sala penal permanente y la sala constitucional y social permanente hay más salas son nueve en total las demás salas generalmente sirven de apoyo a las salas que son permanentes o servían por lo menos de apoyo o ven otras materias como por ejemplo las salas constitucionales y sociales que ven materia laboral privada y laboral pública nueve salas en total pero tres permanentes que hacer digo yo como planteamiento eventual en el sueño que les digo ante una sala plena planteo lo siguiente las salas permanentes que sean las encargadas de resolver las casaciones en fondo y quienes van a calificar las seis restantes salas calificarían los recursos de casación correcto hay que hacer una distribución por supuesto por especialidad también en esas salas para que esas salas sean las que califiquen los recursos de casación y tramiten otro tipo de situaciones procesos que llegan a la corte suprema como apelaciones por ejemplo ahora último con el código procesal constitucional a la corte suprema van a llegar en apelación los procesos de amparo que se inician contra resoluciones judiciales porque van a empezar en segunda instancia ya en nuestra sala o en la sala que yo entero actualmente como juez supremo provisional ya tenemos causas para resolver en apelación de procesos de amparo que se están siguiendo contra resoluciones judiciales hay un número importante de trabajo ahí ¿qué plantea entonces ahí? ¿puedo concluir la ideación? un minuto por favor porque sé que los colegas decía las seis salas restantes califican los recursos y ven otros trámites y las salas permanentes cada una en su especialidad por supuesto penal civil y constitucional y social resuelven los temas de fondo imagínense ustedes si esas salas permanentes van a ser las que resuelvan el fondo de esas causas van a generar ¿qué cosa? unicidad en los temas ya no va a haber resoluciones contradictorias porque va a ser una sola sala la que vea la materia correspondiente la penal resolverá fondos penales la civil resolverá fondos civiles y la constitucional y social resolverá temas de esa materia no hay forma de que haya contradicción y las resoluciones de calificación saldrían muchísimo más rápido además y creo que esto es lo importante no pienso que se requiera reforma legislativa es solamente una decisión interna del poder judicial de redistribución de su trabajo entonces esa situación me parece que sería muy bueno evaluarla a efectos de otorgar esta celeridad a los procesos y dar las respuestas que los justiciales en casación reclaman y por supuesto evitar estas demoras que tanto daño hacen a la imagen de la institución gracias señor ahora haciendo un paréntesis porque tengo unas preguntas puntuales sobre el punto que usted ha tratado pero me gustaría saber su opinión entre el derecho positivo y lo que se llama el neoconstitucionalismo que hay dos corrientes ahí de pensamiento usted como juez supremo por cual optaría yo optaría por el neoconstitucionalismo porque permite garantizar de mejor modo los derechos que reclaman los justiciables hay que ver el derecho no solamente en función de las fuentes legales sino compatibilizarlas con el derecho constitucional porque entiendo que esa es la mejor manera de tener una visión más amplia de lo que los justiciables reclaman a la sociedad no solo la ley sino su compatibilidad con la constitución me parece que eso es lo prudente en una sociedad como la nuestra cualquier sociedad democrática de derecho le voy a hacer una pregunta puntual hay un ciudadano Gunther Hernán González Barrón que presentó una denuncia contra usted para su postulación en este concurso indicó que usted no resuelve el fondo de los casos que conoce como juez supremo y se limita a anular estoy citando textualmente los procesos o las sentencias por vicios formales usted en su momento entiendo señaló en su descargo que desde el 2016 anuló el 23% de los casos que conoció podría por favor en aras de la transparencia de un concurso público como este que todos los miembros del pleno de la junta queremos garantizar ante la ciudadanía podría explicarnos encantado doctor Tomberri en principio por lo último ese es el porcentaje que actualmente es lo que si hacemos una estadística genera nulidades en la corte suprema por una serie de vicios o más por razones de por ejemplo necesidad de que en las instancias anteriores resuelvan en realidad el fondo de la causa y me explico cuando se anula no solo se anula como dice el doctor Gürten González es un ex colega al que respeto porque es un profesional muy competente pero parto diciendo de que su su denuncia no tenía ninguna prueba presentó su denuncia sin ningún tipo de documentación que acredite lo que afirmaba y fui yo quien tuve que agenciarme de todos los archivos que tenía me alcance para poder probar mi inocencia en este caso supongo que llamarlo así bueno pero igual y que manifiesto manifiesto que este tipo de situaciones se generan no porque hay avisos formales como advierte el doctor Gúlter González sino porque en muchísimos casos y he transcrito en mi absolución de la denuncia bastantes resoluciones que prueban lo que digo en muchos casos se anula porque por ejemplo la sala superior ha dicho no esta resolución no causa estado y la demanda entonces es improcedente llega la corte suprema hacemos el examen correspondiente y decimos al contrario esta resolución se causa estado y las instancias tienen que pronunciarse sobre el fondo y quien se debe pronunciarse sobre el fondo a las instancias pues y tiene que regresar vía nulidad a las instancias correspondientes eso ha pasado en un número muy importante de casos cuando conocíamos antes que se cree la quinta sala suprema transitoria en lo constitucional cuando conocíamos temas tributarios no calculo que por lo menos 150 casos de los que yo he conocido han tenido ese matiz y como venían con la afirmación de que no causaba estado la resolución del tribunal fiscal y la sala suprema dice que sí pues hay que anular ¿no? y no por las razones que indica el doctor Bulto González a quien aprecio como les digo no o sea hay razones que hartamente justifican las nulidades que producimos que por lo demás son compartidas por los colegas no es que yo vote solo es que se da cuenta al colegiado se advierte la situación se evalúa el caso se evalúan los documentos presentados y se resuelve como debe ser ¿no? y además no hay reclamos tampoco de los justiciables en realidad son unas resoluciones sumamente fundamentadas me preocupo cuando hay nulidades el doctor Tomberry poner si queremos llamarlo así una resolución un poquito más reforzada para que se entiendan las razones por las cuales se está generando así no es la intención jamás lo será de no pronunciarnos sobre el fondo por el contrario ya lo dije hace un rato ¿no? yo soy aquello que necesita saber intervisarse que los justiciables requieren respuesta a sus problemas y no que esas demoren en la solución de esos conflictos no es lo correcto bien o sea entre el 2011 y el 2022 usted registra más o menos 160 demandas de amparo y habeas corpus ¿qué podría decirnos al respecto? brevemente por favor para poder los procesos constitucionales son derechos poderos de las partes frente a una resolución que entienden de última instancia les ha causado perjuicio no hay como evitarlo uno al principio se preocupaba por los amparos cuando yo recién empecé la labor jurisdiccional me preocupaba mucho por los procesos de amparo ¿no? pero en realidad con la forma como se resuelven finalmente el 95% creen procedentes y el resto pasa a trámite entiendo que es un derecho de las partes de querer o intentar una modificación del fallo judicial de última instancia a través de estos medios estas demandas que son muy usuales en realidad en todos los magistrados ¿no? en el primer concurso en el que participé para intentar asumir este cargo ingresé un acuerdo con 52 amparos en el segundo concurso que fue el 2017 ya subió 102 y estando ya en la Corte Suprema en el 2016 y se me confió un cargo de juez supremo profesional hasta la fecha estoy ingresando con 160 me dice usted ¿no? como que van aumentando claro y aumenta más entiendo porque estamos resolviendo en última instancia en último nivel de la judicatura y eso justifica de algún modo aunque no lo no lo acepto del todo que estos señores planteen pero dentro de estos casos han sido resueltos la mayoría todos improcedentes señores infundados si es que han pasado a trámite infundados no recuerdo ninguno que haya generado una decisión distinta bueno pasemos a otro tema en junio del 2021 usted fue designado como coordinador general perdón coordinador institucional del poder judicial para la coordinación y ejecución del memorando de entendimiento de la oficina de patentes y marcas de los Estados Unidos y el poder judicial del Perú que tiene mucho que ver con lo que es la propiedad intelectual que es un tema interesante y que en estos momentos cada vez cobra más relevancia ¿cuáles fueron los logros? ¿cuál fue su experiencia con esta representación? es correcto doctor Tomberry el año pasado se me confió esa coordinación hay un memorando de entendimiento entre refieres de patentes de los Estados Unidos y el poder judicial para intentar capacitar y dar facilidades bibliográficas a los magistrados que conocen esas materias a aspectos de poder estar más informados sobre la realidad que impera a nivel internacional sobre los temas de papel intelectual hemos iniciado estamos trabajando en dos etapas me puse en coordinación en principio con la coordinadora de la oficina de patentes de Estados Unidos y ella me ha pedido que hagamos una especie de recopilación de las necesidades de los magistrados a nivel nacional respecto a qué tipo de capacitación y qué tipo de material necesita y en esa etapa estamos estamos en una intensa campaña de captación de las necesidades de los colegios respecto a poder satisfacerlas en lo posible en coordinación con la oficina de patentes de Estados Unidos y luego pasaremos a la segunda etapa que sería la entrega de materiales y mediante y por supuesto también la capacitación a ellos en los temas que quieran reforzar esta materia de propiedad intelectual es un tema de largo plazo es un memorando de entendimiento que se ha suscrito por cinco años estamos por los ocho meses de que se me ha dado el encargo y estamos en la primera fase de poder recopilar la información que requieran los colegas para poder ayudarlos en el mejor conocimiento de la materia que conocen pero esta es una situación de contacto digamos continuo con los Estados Unidos hay una hay un seguimiento permanente o es son cosas esporádicas hay un enlace doctor Tom Berry de la embajada de Estados Unidos que es la doctora Solís con la que me suelo comunicar para poder manifestar el avance del trabajo que estamos haciendo y esté preparada en su momento para poder apoyarnos en la satisfacción de las necesidades que puedan tener los magistrados a nivel nacional bien hay un tema que es este usted conoce es a mí o es una persona cercana al juez Juan Ulises Salazar Lainez que está hoy día investigado por una presunta comisión del delito de cohecho pasivo no en el caso de los cuellos blancos del puerto lo conozco porque fue juez también en la sede comercial de la que yo fui fundador en el año 2005 tuve el honor de ser fundador en la sala comercial sala civil con su experiencia comercial y él era juez en esa en esa sede también de ahí viene el conocimiento de él sobre su persona de ahí lo conozco es un magistrado que trabajó en esa sede bien una pregunta más usted tiene dos libros publicados ¿no? las medidas cautelares en el derecho procesal civil peruano y hay otro sobre el proceso único de ejecución al cual usted se ha referido ante ese problema de la ejecución ahora ¿qué impacto piensa usted que han tenido estos libros sobre todo el de la ejecución? yo creo que un impacto importante porque el mensaje que tratamos de dar en este libro es justamente lo que he intentado resumir hace unos momentos ¿no? necesitamos un proceso único de ejecución realmente útil para el servicio de justicia útil en la etapa que le corresponda cuando estamos en la etapa de ejecución y útil en la etapa cognoscitiva cuando se inicia el proceso con títulos de ejecución el tiraje también se acabó ¿no? la verdad que ya no encontramos estos libros en el mercado pero si fue bastante comentado en su momento por el contenido que él tiene y además es una visión desde la judicatura es una visión desde la experiencia que tengo como juez desde hace muchos años no sé si puedo decir que cuando inicié mi trabajo jurisdiccional en un juzgado de ejecución justamente que encontré y esto es un tema de innovación que intenté también en ese momento imponer y que me rodeó a otros despachos que conocían la misma materia que encontré señores integrantes de la junta que encontré que los procesos de ejecución siempre pasaban por audiencia porque claro en ese tiempo les hablo del año 2000 2001 más o menos pasaban todos por audiencia no había la diferenciación que luego el código corrigió y además se resolvían con sentencia no como ahora que se resolvían con autos correcto se resolvían con sentencia lo que significaba que había que preparar la parte positiva la parte considerativa y la parte resolutiva esa era la realidad judicial y procesal que yo encontré en el despacho que hice innové y un poco saliéndome de los parámetros del código procesal civil dando la elasticidad que el propio código permitía y entendiendo que esto no generaba ningún vicio decidí uno que todas las sentencias en esos procesos las iba a dictar en audiencia no después de la audiencia como permitía el código sino en audiencia y dos decidí esa sentencia o esa decisión en todo caso de que dictaran en audiencia no iba a tener partes positivas me pasaba de frente a la parte considerativa y a la resolutiva me ahorraba tiempo y les volvía más rápido claro me vinieron quejas como es natural que ha resuelto contra ley que tiene que ser con sentencia usted le ha dado forma de auto pero eso añade muchísimo a la celeridad procesal creo que nos ha quedado claro su planteamiento al respecto una última pregunta lo más breve posible para que mis colegas también puedan formular sus preguntas ¿qué piensa usted que se debe hacer con la academia de la magistratura? señor tengo claro es mi idea personal de que tiene que haber dos academias una una escuela judicial academia de la magistratura que esté en manos de ustedes y para eso tenemos que corregir modificar o plantear la modificación de la constitución en la parte que habla de la academia de la magistratura y que está en el título de ustedes no está en el título del poder judicial está en el título de ahora junta de la justicia y dice en la academia de la magistratura coma que forma parte del poder judicial coma y continúa eso hay que sacarlo creo modestamente de que tiene que pasar a mano de ustedes porque ustedes son los que eligen a los jueces y ustedes deberían formarlos deberían capacitarlos deberían dar las herramientas teológicas jurídicas valorativas de mejora del razonamiento que puedan ser útiles para escoger a buenos magistrados pero para eso pienso también que como el trabajo que tienen es muy arduo que debería incrementarse el número de integrantes de la junta siete en el escenario que planteo creo que no sería suficiente porque por lo menos dos o tres deberían dedicarse al trabajo de la escuela me refiero a dos o tres integrantes de la junta con lo cual la junta creo que debería aumentar en dos o tres los números de integrantes para que ellos sean los que dirijan la escuela o academias de la magistratura además creo también modestamente que el mandato de ustedes es muy corto cinco años es muy poco yo creo que siete años sería lo correcto estuve revisando algunas informaciones y creo que ustedes ya están en dos años y medio señores dentro de dos años van a llamar ya a sus posibles reemplazantes si no es posible porque están iniciando un trabajo sumamente responsable creo que todos los que estamos pasando por este lugar advertimos la exigencia del examen que ustedes están tomando y seguro también es en otras instancias lo mismo eso hay que valorarlo ese tipo de trabajos hay que apreciarlo y darle más tiempo para que puedan hacerlo de un modo más efectivo cinco años es poco siete años y con la escuela judicial en manos de ustedes creo que son los llamados a tener y la segunda escuela que les decía la escuela de auxiliares jurisdiccionales ahí sí creo que tiene que ser estar en manos del poder judicial porque necesitamos auxiliares jurisdiccionales que estén lo mejor preparados posibles y ahí se requiere una escuela seria responsable que también prepare a los auxiliares que puedan eventualmente intentar el ascenso a otros niveles es cierto y hay una una ley del trabajador judicial que establece los requisitos para que un auxiliar sea luego asistente y luego este sea secretario y luego acceda a secretario de sal etcétera pero no hay en esa regulación como requisito una preparación en algún tipo de academia no la he leído por lo menos yo en la ley del trabajador judicial yo creo que es importante también que el trabajador judicial sienta que este ascenso ha sido producto de un esfuerzo y de la aprobación de un curso que efectivamente le ha servido para mejorar sus competencias y para ser un mejor instrumento en apoyo de la mejora del servicio de justicia que es lo que todos queremos gracias doctor Iaya gracias presidente yo he terminado mis preguntas gracias doctor Tomberri doctora ¿tiene alguna pregunta para el magistrado Yaya? gracias señor presidente una pregunta doctor Iaya justamente en su hoja de vida esa que ha trabajado en la OV y entre los problemas de corrupción ¿cómo fortalecer los estándares para la conducta ética de jueces y juezas que están regulados en instrumentos y normas internas? efectivamente doctora Tumialán tuve el honor de ser convocado el año 2007 por una dignísima magistrada la doctora Elcira Vázquez Cortés para poder formar su equipo de trabajo durante tres años fui jefe de la unidad de visitas y prevención lugar donde cargo en el cual creo que efectuamos una labor muy productiva en favor del poder judicial y luego le rogarían su propuesta por favor para el tema de la corrupción hay en realidad varios factores el primero una adecuada selección del personal que va a hacer labor en el poder judicial por ahí tenemos una primera situación segundo un control concurrente un control constante sobre el trabajo de los trabajadores y jueces del poder judicial eso es muy importante y también por supuesto el control posterior cuando se puedan verificar la existencia de infracciones o de conductas disfuncionales en lo que esto se ocurra hay varios factores que tienen que tenerse en cuenta pero uno de ellos el principal es la selección y por eso por supuesto hay que también pedir el concurso de los colegios de abogados formación de buenos profesionales valores enteológicos etcétera gracias por su respuesta gracias señor presidente gracias doctor doctor Vázquez tiene alguna pregunta para el magistrado Yaya si muchas gracias presidente muy buenas tardes doctor Yaya buenas tardes bienvenida usted hace un momento al inicio de este encuentro señaló que tenía una experiencia de 54 años en el poder judicial y lo remarcó diciendo tengo 59 pero 54 de experiencia ¿cómo es eso posible? muchas gracias por la pregunta tengo una experiencia de vida muy cerca del poder judicial uno aprende a escribir más o menos a los 5 años 6 años ¿correcto? pasó conmigo lo mismo empecé a escribir a esa edad y mi padre que fue notificador por más de 30 años llevaba expedientes a la casa para prepararlos se llamaba con constancia de notificación esos señores gorditos que se ponían y se llenaban para luego de preparados elevados a la sala superior bien mi padre para agenciar un poco más de ingresos a la casa y porque se podía por supuesto en esos tiempos llevaba expedientes a la casa y ya a los 5 o 6 años ya estaba llenando las constancias de notificación en esos expedientes junto con mi madre y mi hermano mayor que ya falleció entonces ahí viene mi cercanía por eso digo 54 años porque esa labor la hice hasta los 8 o 9 o 10 años en la que ya pudiendo caminar solo fui con mi padre a partir de los 9 o 10 años a notificar he sido también notificador muy pequeño y he estado en ese sentido muy cerca al profesional desde entonces y por eso es que a la institución la quiero muchísimo ¿cuáles diría usted que son los problemas fundamentales del país y cómo puede contribuir el poder judicial a resolverlos? del país así es son la inseguridad ciudadana la corrupción y la falta de confianza en sus autoridades la inseguridad por supuesto fortaleciendo la justicia penal una justicia penal que sea realmente efectiva advierto del presupuesto del poder judicial que a la fecha se ha ejecutado más o menos el 46% del presupuesto otorgado me parece un avance importante estamos en junio todavía yo creo que si hacemos una prognosis a diciembre ya podemos estar pensando en que se ha votado el presupuesto y advierto además que gran parte del presupuesto el mayor presupuesto se está dirigiendo justamente a la justicia penal eso es importante el tema de la legitimidad en las autoridades pasa porque todos hagamos la función que nos corresponde hacer con transparencia no es posible que a un policía lo estén agrediendo no es posible que a un funcionario no lo estén respetando no es posible que yo como juez no tenga la no sé si valentía o la o la o la dureza la fortaleza de poder ir a una reunión y decir soy juez porque me pueden acusar de que soy corrupto eso a ese extremo no podemos llegar y eso lo da solamente la posibilidad de que seamos transparentes e íntegros que nos presentemos como somos y que nos vean como las buenas personas que podamos ser para que vean ah este señor es bueno y en consecuencia seguramente el resto también pero no pues cuando nos comportamos mal cuando vemos en las noticias que tal funcionario hizo esto o tal policía hizo lo otro afecta a todos los servidores públicos y eso debilita al Estado como parte de una necesidad de corrección de todos los que trabajamos para el parto estatal se ha publicado me parece que con un hermano suyo una investigación sobre el derecho disciplinario es correcto ¿cuál es la dimensión de las obligaciones de tipo disciplinario de los magistrados? cuando pregunto por la dimensión en realidad lo que quiero es conocer su percepción de hasta donde abarca estas obligaciones de tipo disciplinario propias de los magistrados doctor Vázquez me parece que los magistrados debemos ser ínteros y que esta dimensión disciplinaria no solo debe abarcar el campo de nuestras funciones sino también que puede ir más allá un juez es juez todo el día un juez es juez las 24 horas entonces la dimensión disciplinaria debe abarcar el comportamiento integral del juez en todos los aspectos de su vida no creo que un juez pueda quedarse exento de un control si es que déjala toda cierra su despacho y se da la calle a hacer las actividades yo creo que el juez como persona íntegra tiene que darse cuenta de que el juez en todo momento pero además también hay un tema importante creo en el libro que usted ha comentado y que no lo puse porque tiene una actividad un poco mayor a 7 años pero si lo escribí con un fallecido hermano que me dejó muchas enseñanzas es que invocamos también creo que es lo relevante en ese libro invocamos las sanciones recompensatorias hay que recompensar también las buenas prácticas eso es lo que hicimos también en la oficina de control cuando tuvimos la ocasión de trabajar durante dos periodos en esas oficinas hay buenos y malos y lo bueno aunque se ha dicho en algún momento de que bueno estás cumpliendo tu deber no hay por qué felicitarte pero lo que pasa es que cuando estamos en un escenario donde casi nadie se comporta bien por lo menos al que hace algo bueno hay que resaltarlo para que sea una especie de estímulo al resto y pueda seguir esa línea de conducta que es lo que todos queremos para la sociedad le agradezco mucho sus respuestas doctor Yaya gracias presidente gracias doctor Vázquez doctora Zavala tiene alguna pregunta para el magistrado Yaya doctora Tello sí buenas tardes doctor buenas tardes doctora hace un momento cuando usted hizo referencia a los procesos de ejecución y las las reformas que usted introdujo usted privilegia el título pero en el decurso de estas entrevistas y también en la vida personal profesional la vida diaria nosotros sabemos que muchas veces se recurren a una serie de artificios para generar obligaciones por ejemplo acá una candidata nos dice no debe desaparecer las conciliaciones extrajudiciales porque se sirven para fines subalternos entonces eso es una realidad diaria que uno escucha que me me han embarrado mi propiedad porque yo aparezco aceptando una letra y no conozco cómo actuaríamos para usted no vamos a poder evitar estas ilicitudes pero si le damos tanta validez a un título de ejecución como una letra etcétera no dejamos desprotegidas a personas que puedan ver afectar sus derechos por el mal accionar de otros gracias doctor es posible que eso ocurra efectivamente ante los comportamientos ilícitos de algunas personas que puedan generar títulos ejecutivos que no reflejan la realidad existe un mecanismo de protección que es la contracautela la contracautela debería proteger frente a una ejecución de un título irregular debería proteger al afectado con algún tipo de medida que se genere producto de esa ejecución los daños que se generen en el supuesto deudor pero más allá de eso claro está en el juez poder verificar en la medida que por supuesto su sapiencia y experiencia lo permita que el título sea lo suficientemente sólido como para despachar ejecución pero claro es inevitable como usted lo manifiesta porque un juez tampoco no es tan perito como para decir este documento es verdadero en consecuencia despacho de ejecución pero yo me refería más cuando preguntó el doctor Tomberri a las sentencias consentidas las sentencias consentidas que ya en realidad son títulos de ejecución prácticamente inmutables entonces ahí sí creo que es imperativo que se le dé la firmeza suficiente a la ejecución para que podamos obtener una tutela judicial efectiva ¿cuál es su opinión sobre la contracautela juratoria? lírica poco consistente no garantiza nada porque es solamente una palabra de que te voy a rezar decir si es que te pasa algo y la palabra como muchos sabemos en algunos casos se le lleva el viento entonces solamente podría ser creo yo admisible frente a títulos ejecutivos de gran robustez cuando tengamos la seguridad de que el título en realidad sí refleja una ejecución una obligación válida ahí podría admitirse una caución juratoria pero en los demás casos en verdad que es una una garantía prácticamente que no garantiza mucho bien usted cuando habló sobre el problema de la corte suprema tuvo una idea muy interesante para unificar la jurisprudencia dejándole a las salas permanente el pronunciamiento de fondo y propuso que las otras cinco salas que hay actualmente o no sé el número no lo recuerda exactamente se dediquen a calificar las casaciones nosotros aquí durante vuelvo a repetirle la experiencia que tenemos la mayor parte de candidatos de jueces magistrados nos dicen que la calificación debe volver como fue originalmente a las cortes superiores ¿cuál es su opinión? totalmente de acuerdo para aspectos formales doctor Ateo debe volver a la corte superior esto es tasa hasta plazo ya los requisitos de fondo esto es si es que ha identificado bien la infracción normativa o el apartamento del presidente judicial ahí sí corte suprema pero los temas formales por dios ¿qué hace elevando a una sala superior un expediente a la corte suprema a vistas de que recursos estén por año no puede ser eso ha generado una distorsión en la carga porque la corte suprema tampoco puede atender las calificaciones con la rapidez que quisiera ya lo hemos dicho hace un momento 40.000 expedientes divididos en nueve sal no es posible ese tema tiene que regularse es una de las reformas que se deben plantear a recursos de casación de modo urgente me parece doctor Ateo gracias señor gracias señor presidente gracias doctor Ateo doctor De Laza tiene alguna pregunta por favor doctor muy buenas tardes buenas tardes doctor De Laza yo quisiera un poco conocer a la persona usted doctor Don Berri le preguntó sobre sus grados académicos y su ejercicio profesional pero yo quisiera conocer un poco a la persona ¿qué podría decirnos a usted? soy casado tengo tres hijos mi madre aún vive mi padre fallece hace cuatro años me considero una persona responsable noble la vida me ha hecho un poco diferente por un reto que llevo todo el día me ha hecho más sensible me ha hecho más capaz de entender las diferencias y poder comprender las formas de pensar distintas que tenemos las personas el trabajo en colegiado es un poco complicado cuando hay personalidades diferentes pero cuando la vida te ha dado una situación que te permite apreciar diferencias creo que eres más tolerante y soy tolerante tal vez un poco impaciente porque la carga puede ser me ha hecho así un poco acelerado pero soy tolerante pero por sobre todo me considero una buena persona y creo que he nacido para jueces eso es lo que siento ¿qué otras mejoras propone usted que se podrían implementar en forma inmediata en su puesto que usted fuera presidente del poder judicial? necesidad de llegar a leyes porque todo el o sea es un poder del estado tiene otro tipo de normas puede ser cosas más ejecutivas ¿no? de forma inmediata podría ser incentivar como ya viene haciéndose la oralidad es algo muy importante ¿qué más? la informatización también es un tema muy importante la capacitación del personal administrativo administrativo la separación de las labores jurisdiccionales de las labores administrativas yo creo que hay que gerenciar más del poder judicial ¿usted cree que debería haber una especie de especialización o la academia de la magistratura debería de cambiar sus cursos para aquellos que aspiran ser jueces supremos? ¿por ese lado es lo que usted plantea? no yo decía doctor de Laza que hay que entregar más funciones a las gerencias hay que hacer más gerencial al poder judicial claro no darle libérrimas libertades para que haga lo que crea que debe hacer sino siempre con las guías del juez o con la observación por lo menos del juez decirle yo necesito esto tengo este problema en tal lugar y quiero señor gerente señor administrador que me lo resuelva de esta manera dame la solución yo sé el problema porque yo soy juez yo lo vivo tú eres administrador tú eres gerente dame las soluciones desde la óptica administrativa que pasó en el año 97 cuando se crearon los módulos corporativos en la corte de Lima se crearon unos módulos corporativos sin hacer consultas suficientes a los jueces yo fui parte de esos módulos cuando era auxiliar judicial se hizo una especie de círculo para cada módulo corporativo y todos los secretarios eran secretarios de todos los jueces a primera vista y había estudiado administración esto no va a funcionar es imposible que esto funcione porque cada vez que te lleve un expediente si es la primera vez que te viene y está gordito tienes que revisarlo todo para dar cuenta de un escrito ¿por qué se hizo eso? se hizo mal ¿por qué se hizo? porque no se consultó a los jueces nosotros los jueces tenemos que ser consultados pero tenemos que ser auxiliados y darle más posibilidad de desarrollo a las gerencias ellos conocen más que nosotros sobre cómo acortar tiempos indicadores variables todos los temas que necesitamos para poder hacer flujos de trabajo que sean efectivos los jueces tenemos voluntad pero no tenemos a veces suficiente conocimiento en estos temas que nos permitan coadyuvar a esa celeridad y ese servicio de excelencia calidad total de IMAX y CAUA para poder un servicio correcto a la comunidad ok muchas gracias gracias presidente gracias doctor Yaya acaba un instante acaba de decir cuáles serían las prioridades la informatización el tema de 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 acelerar los procesos pero yo veo ausente en su discurso digamos la la calidad ética del personal y de los propios magistrados y sin embargo usted en otra respuesta dijo que lo más importante es la integridad del magistrado usted está inscrito como magistrado en el programa mundial de integridad judicial no señor presidente ¿por qué? ¿por qué magistrado? porque no no lo conozco no lo conoce no magistrado Yaya usted visita la página web de la cumbre judicial iberoamericana sí la he visitado la ha visitado usted ha revisado bueno aparentemente lo más importante en esa página web o en esa digamos esa cumbre son sus dictámenes jurídicos ¿no? ha emitido 18 dictámenes jurídicos que apuntan perfectamente a a mejorar la calidad de los jueces ¿no? ¿usted conoce esos dictámenes jurídicos? ¿ha leído algunos? ¿se acuerda de alguno que lo haya impactado? recuerdo uno que se orienta a que la justicia también sea haya paridad en cuanto al número de magistrados hombres y mujeres eso es lo que recuerdo recuerdo también uno que se refiere a la justicia intercultural y también hay preocupación de la cumbre porque hay una armonización entre la justicia intercultural y la justicia ordinaria es lo que recuerdo doctor Avila lo que pasa que claro yo le preguntaba porque digamos en el en el plano ideal un juez pues que quiere mejorar su independencia interna su fortaleza de integridad pues tiene que estar muy al día de estos documentos que son elaborados por grandes escritores tratadistas filósofos juristas ¿no? que van apuntando el tema de la ética judicial a buscar pues la las virtudes judiciales que es lo que busca el sistema de justicia y y claro usted no forma parte del programa mundial de integridad judicial que es un mandato del artículo 11 de la convención de lucha contra la corrupción que dice que los jueces son los actores más importantes de la lucha contra la corrupción una última pregunta doctor Yaya usted me podría nombrar tres o cuatro tratadistas de renombre mundial por lo menos en la comunidad digamos europea continental el sistema romano germánico por ahí que usted revisa permanentemente este para poder inspirarse en esas líneas doctrinarias para efecto de sus sentencias tres o cuatro grandes tratadistas procesales civilistas recuerdo haber revisado a Oviedo recuerdo haber revisado a Carneluti por supuesto también a temas de motivación a Tienza ¿no? a este Ferraioli y a Bobbio también lecturas son lecturas complementares o lecturas de apoyo cuando hay que resolver algunas causas ¿qué destaca en Ferraioli? ¿qué le llama la atención en Ferraioli? destaca de lo que recuerdo su lectura la forma como el proceso tiene que apuntar al examen adecuado de las pruebas y resolver conforme a lo que resulte de ellas y al contexto socioeconómico en la que se desenvuelve el conflicto planteado muy bien y una última pregunta doctor Yaya ¿cuáles son los sistemas de protección de derechos humanos en el derecho comparado en el mundo? el sistema interamericano de derechos humanos el sistema europeo de derechos humanos el sistema europeo el sistema no recuerdo en este momento señor presidente muy bien doctor Yaya yo no tengo más preguntas sé que son cuatro sistemas son cuatro sistemas el africano el europeo el sistema interamericano y evidentemente el sistema universal que es el gran sistema ¿no? muy bien doctor Yaya esta entrevista ha concluido le agradecemos muchísimo por su participación por sus respuestas bueno puede usted disponer cuando usted lo considere para retirarse de estas instalaciones Quiero muy agradecido a la Junta Nacional de Justicia por esta ocasión y permítame felicitarlos por el esfuerzo la transparencia y la honestidad que se ha demostrado en ese concurso que para quienes hemos participado en él en realidad ha sido muy muy exigente muchísimas gracias por la atención y tengan ustedes muy buenas tardes A usted doctor que le vaya muy bien que le vaya muy bien a la Junta Nacional que le vaya muy bien a la Junta Nacional que le vaya muy bien que le vaya muy bien a la Junta Nacional que le vaya muy bien y a la Junta Nacional Gracias. 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 Gracias.